Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enuncio dice así, expresan moles las siguientes cantidades de dióxido de carbono. Apartado A, vamos a empezar por él. 11,2 litros medidos en condiciones normales. Sabemos que en condiciones normales un mol de sustancia son 22,4 litros. Como nosotros tenemos 11,2 litros, ¿cuántos moles habrá? Resolvemos la regla de 3 y tenemos que 11,2 litros son 0,5 moles, en este caso de CO2. Vamos con el apartado B, nos dice, expresan moles las siguientes cantidades de dióxido de carbono, 6,023 por 10 elevado a 22 moléculas. De forma similar, sabemos que 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas son un mol. Si tenemos 6,023 por 10 elevado a 22 moléculas, ¿cuántos moles tendremos? Resolvemos la regla de 3 y resolvemos que 6,023 por 10 elevado a 22 son 0,1 moles. Ahora vamos con el apartado C, que nos dice, 25 litros medidos a 27 grados centígrados y 2 atmósferas. Como CO2 es un gas, lo vamos a considerar gas ideal, lo vamos a resolver mediante la fórmula de los gases ideales. Presión por volumen es igual a moles por constante de los gases ideales por temperatura. Despejamos los moles, presión por volumen entre constante de los gases ideales por temperatura y nos da una presión, de dato, presión 2 atmósferas, volumen 25 litros, constante de los gases ideales 0,082 y temperatura en grados Kelvin 298. Y estos son unos moles de 2,046 moles. Y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes no dudéis en visitar Institute. Muchas gracias.